¿Qué va al descubierto? El Esgaribaldi habló toda su verdad y defiende a Ana Ferro. ¿Será que ahora se juntó con la viuda de Fernando del Solar? Lo que sí te puedo decir es que Fernando, él amaba a sus hijos. No creo que los haya dejado desprotegidos. Además Ana Ferro creo que se portó increíble con Fernando. Después de que fue abierto el testamento del conductor Fernando del Solar, Ingrid Coronado se dijo estar sorprendida de la forma en la que él realizó la repartición, pues considera que justamente estuvo dejando desprotegidos a los hijos que tuvieron en común. Pero justamente este tema se estuvo rodeando nuevamente de polémica precisamente por el tema de las propiedades y ahora fue justamente Charlie López el que decidió comentar su opinión al respecto. Y es que el conocido integrante de Garibaldi, que estuvo además casado con Ingrid Coronado desde el año 1998 hasta el 2004 y que actualmente lidia con una demanda por su expareja, se estuvo encontrando con varios medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y allí estuvo siendo cuestionado sobre el testamento de Fer del Solar. Yo no sé qué haya pasado con Fernando, ¿para qué doy una declaración sobre algo que desconozco? Fue lo que dijo inicialmente Charlie López, pero luego sí se dedicó a opinar largo y tendido sobre este caso. Un caso que une entonces a la madre de su hijo Ingrid Coronado con Ana Ferro, quien es la viuda de Fer del Solar. Y es que recordemos que Ingrid Coronado confirmó entonces que ella se llevó tremenda sorpresita con el testamento del argentino, pues justamente él dejó desprotegidos, a su parecer, a sus hijos Luciano y Paolo. Y reiteró además que su viuda vive de forma no legal en el departamento que ella compartió por tantos años con Fernando y que justamente este departamento también le pertenece a ella por un fideicomiso. Yo no puedo dar un punto de vista hasta no saber. Yo como papá no dejaría a Emiliano. Es el único que está en mi testamento. Pero yo no sé qué haya pasado con Fernando. ¿Para qué doy una declaración de lo que desconozco? También desconozco qué haya hecho Ingrid. Fernando era un tipazo. Yo en algún momento me disculpé públicamente con él porque me equivoqué. Fernando amaba a sus hijos. Obvio. Entonces no creo que los haya dejado desprotegidos. Pero de ahí a que yo crea que luego los seres humanos somos medio descuidados y dejamos para mañana las cosas, puede ser. No puedo decir otra cosa. Incluso el cantante también estuvo respondiendo ante los cuestionamientos sobre si consideraba que Fernando del Solar se habría visto de alguna forma influenciado por Ana Ferro. Con un hijo nadie te puede influenciar. Yo no conozco un papá o una mamá que se deje influenciar por otra persona para no dar nada a sus hijos. Esa es mi percepción. Y de esta manera entonces, Charlie López habló de muy buena manera sobre la viuda de Fernando. Ana Ferro se portó increíble con Fernando desde que la señora terminó con él. Lo cuidó y estuvo con él. Fernando no se fue porque estuviera enfermo. Se fue por otra cosa. Creo que fue más de tristeza que realmente por lo que le pasó. Es mi punto de vista. Y reiteró entonces que Ferro está además en todo su derecho de vender las pertenencias de Fernando del Solar. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.